Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Iris, para quien no me conozca hoy os traigo un vídeo de mis favoritos del 2023, que es un vídeo que yo me como todos con patatas, me encanta además creo que es bastante old school de Youtube, entonces me trae como muy buenas vibras y os quiero enseñar un montón de cosas porque la verdad que este año ha sido mi año de descubrir joyas, joyitas, así que obviamente os lo tengo que compartir vamos a empezar por el apartado de beauty, que lo voy a dividir en skin care, make up y pelo de skin care empiezo con un desmaquillante en aceite, que esto es algo que he empezado a hacer en el 2023 este de bioderma me encanta, yo que tengo la piel tan sensible, con mucha dermatitis, es muy gentil, retira super bien el maquillaje ya veis que mirad lo que me queda chicas, tengo que ir a por otro si bien la marquita de face gloss ha sido todo un descubrimiento este año, la utilizo todos los días y me encantan todos los productos pero sin duda tengo dos favoritos, en primer lugar está el limpiador, que me gusta mucho porque es como que hace espumita no saca demasiada cantidad, pero da para limpiarte perfecto y la piel se queda como muy limpia, me gusta un montón la joya de la corona es el glass skin, que es como un serum, deja la piel luminosa, hidratada, como el culito de un bebé yo empecé a utilizar esto en mi piel, la textura era literalmente como la del culo de un bebé, no os engaño una maravilla, si queréis probar algún producto de face gloss, empezad por este y os va a enamorar de la marca Hulé, he podido también probar varias cositas, con lo que me quedo y más me ha gustado es esta crema que se llama Amour de Repair, yo la verdad mi francés y mi pronunciación pues bueno pero básicamente es una crema bastante densa, que a mi me gusta mucho porque con el tema de la dermatitis, el frío y tal siempre necesito una extra de hidratación y esta crema me lo da, de contornos de ojos, el de Midnight me ha gustado un montón, para mí encontrar un retinol que se adaptase bien a mi piel, que tengo la piel tan sensible ha sido todo un reto, pero esta de aquí de Neutrogena me ha gustado un montón, sí que es verdad que no me la he hecho todas las noches, si la intercambio cada dos días me va increíble, bueno esto es algo también un poco extraño pero no sé por qué mi piel reacciona un montón a los protectores solares, entonces para encontrar uno que no me dé reacción es un poco odisea y este de aquí lo cumple, es el de Eucerin, tiene un olor que me encanta entonces cada vez que me lo he hecho es como súper gustoso, The Road, que he podido probarlo este año me ha encantado este producto de aquí, que es el Peptid Glazing Fluid, que deja la piel muy luminosa y por otro lado que esto sin duda es mi favorito de la marca, ha sido el Peptid Lead Treatment porque te da volumen, lo llevo ahora mismo, te da como volumen, hidratación, aguanta un montón da un brillo espectacular, ojalá poder probar los de colores, pero chicas es que yo estoy en la lista de espera y que no hay tu tía y por último os traigo el Lip Sleeping Mask de la Nesh, que yo no lo había probado hasta este año y me ha gustado un montón, me lo he hecho todas, todas las noches vamos con Makeup en primer lugar está el Hydra Pro Glow de Kiko, que es como una especie de primer tiene hidratación, ácido hialurónico y aparte te deja un acabado de la piel glowy, lo llevo también ahora mismo y me encanta también tengo por aquí el de Glossier y me gusta un montón lo que pasa que como es más caro, no tiendo tanto a echármelo vamos ya con lo que es la cobertura en primer lugar os enseño el Radiant Creamy Concealer de Nars me encanta, o sea es un corrector perfecto porque cubre sin cuartear y no queda un acabado demasiado compacto y a mí eso no me gusta este es muy natural, cubre, o sea es perfecto, es que es perfecto y junto al corrector tengo esta base que es Light Reflecting Foundation y me encanta, o sea es la que llevo ahora mismo es una base muy luminosa deja un tono muy bonito en la piel marquita UK Lush he descubierto un montón de favoritos tanto su serum, que es el que utilizo las pestañas como las máscaras de pestañas que son la cosa más increíble del mundo como el UK Brow, que es el gel que utilizo ahora para fijarme las cejas de coloretes tengo en primer lugar este de Nars que es el Orgasm tiene como shimmer, como un ligero brillito me ha gustado un montón también lo llevo hoy lo vais a matar porque yo no había probado este dúo de Charlotte Tilbury es el Pillow Talk pero sí, lo he probado este año y es más, hace bien poquito me ha gustado un montón tanto el iluminador como el colorete se funden súper bien el acabado es precioso, se integra increíble amo, amo pero ya sabéis que es mi favoritísimo yo creo que esto lo descubrí justo un poquito antes del 2023 pero me ha acompañado todos los días es el Pouchicol en el tono Berry Banger de Fenty me encanta, es el tinte que utilizo todos los días en los labios me lo he hecho también en las mejillas aguanta un montón igual que mis queridos amigos Liposan que también este año me han estado acompañando todos los días los llevo siempre en el bolso esto ya era un descubrimiento anterior porque yo ya llevo como 2, 3 años con el Liposan pero es que no los cambio por nada en el mundo de verdad siempre llevo en mis bolsos porque siento que te ayudan te socorren en cualquier situación y de Gloss por un lado tengo el Heat en el tono Hot Chocolate que es el de Fenty me encanta te da volumen tono marroncito precioso y el de MAC el Squirt que me ha gustado un montón también porque te da ese efecto como del labio rellenito vamos con el apartado pelo y deciros mis calcetines eso no cuenta porque ya sabéis que me hago las ondas con los calcetines pero sí os voy a enseñar productos que me han gustado mucho este año vamos a empezar con el producto de Wow que es un spray que utilizo para el tema del frizz me gusta un montón porque además te aporta brillo al pelo está como muy sedoso me gusta mucho por otro lado de Kerastase me encanta absolutamente todos los productos de Kerastase una vez que pruebo algún producto de Kerastase me enamoro pero obviamente están un poquito caritos así que como que invierto en ciertas cosas la línea de Genesis me ha encantado no sé cómo explicaros es como que siento que me deja el pelo mucho más fuerte con brillo siento que aunque sea un poquito más cara es una marca donde sí o sí se notan los efectos de los productos que estás utilizando de verdad merece la pena la inversión por otro lado de la marca Veda he probado varias cosas pero es que el acondicionador me está encantando es el de Botanical Repair y me gusta mucho porque te lo echas y en la ducha se siente el pelo ultra sedoso te lo hidrata un montón y luego para peinarlo la verdad que lo facilita mucho así que me está gustando un montón de la línea Redken tengo bastantes productos tengo toda esta línea de aquí me gusta mucho también pero sin duda me quedo con el Live In que es un serum que te echas después de la ducha por supuesto de tema pelo también tengo que meter mis gummies que utilizo para el pelo utilizo tanto las de Good Hair Woman como las de Good Hair que son de la Chile y ayudan tanto con la aceleración del crecimiento como con la caída ayudan a prevenirla las utilizo todos los días porque al final son vitaminas y el pelo también hay que cuidarlo desde dentro y estas gummies están riquísimas para el cuerpo la verdad que no me voy a enrollar demasiado porque he encontrado tres favoritos y me encantan en primer lugar la crema de Nivea la de Aloe Vera yo que tengo dermatitis atópica que por ejemplo en invierno me salen como muchos ronchones en los muslos me funcionan muy bien hidrata un montón el aroma me gusta mucho es como muy relajante me la echo también hasta en las manos porque es como una crema que de verdad me ayuda a curar por ejemplo estos eczemas que me salen por aquí o sea no sé como no lo he descubierto antes por otro lado el aceite de Golden Radiance de Fresley me chifla este es un bote nuevo ¿vale? porque el otro me lo he fundido pero me gusta un montón huele como a cítrico hidrata mucho te deja un brillo muy bonito en la piel pero no se siente pesado que yo soy de echarme el aceite y luego vestirme este producto de aquí que también es de Fresley es el Hyaluronic Energy Body Serum yo chicas siempre he llevado bastante mal temo agujetas esto ayuda a recuperar un montón me lo aplico en los músculos donde noto más cargado por ejemplo cuando hago barre no sé cómo explicaros el tema de bueno bueno cuadriceps es que no sé cómo explicarlo ahora en cuanto me ducho después de hacer ejercicio me lo aplico en los músculos que vea más cargado este Maromas lo voy a meter también como en el cuidado de cuerpo en primer lugar bueno este ya lo utilizo desde hace varios años pero os lo enseño porque han seguido siendo mis favoritos es el Brazilian Crush el de pistacho unsalted caramel me gusta un montón y si os preguntáis a qué huelo yo es esta mezcla siempre me lo he hecho con mi perfume favoritísimo que yo huelo a la colonia de Chloé la de toda la vida la que huele como a rosas es la mezcla que hago yo siempre cambio por nada o sea de vez en cuando intercambio perfumes pero digo no huele a mí o sea esto es muy característico mío es como que huele a iris pasamos al apartado libros libretas en primer lugar os tengo que enseñar mi agenda que es esta de aquí es la Botanical Diary y la conseguí en Coco Note me gusta un montón y la verdad que me acompaña todos los días me es tanto apartado que tiene así mensual que es donde yo me organizo como luego los días por semana que a mí me gusta que sea así libros este año me he leído Los Siete Maridos de Belín Hugo me ha encantado o sea fue una historia que desde el principio me enganchó un montón como que me creó mucha curiosidad y estaba la verdad que no sé como todo el rato con ganas de leer a ver qué pasaba el final me llegó a la patata y la verdad que me gusta o sea siento que es un libro que tiene hype porque lo merece hay gente que dice que no que no es para tanto a mí me ha gustado chicas yo no soy una gran lectora entonces es como complicado retenerme porque a veces me da un poco de pereza leer pero este me retuvo y fui bastante constante en la lectura entonces lo recomiendo un montón ahora os voy a enseñar libros para mi gente más artista en primer lugar está El camino del artista es un libro que creo que ayuda mucho con el bloqueo creativo desde la carrera que yo estudié diseño de moda es como que me cuesta mucho más conectar con esa parte creativa es verdad que yo me dedico a crear contenido y estoy creando todo el día y al final todo es crear y eso me lo ha enseñado otro libro que ahora os voy a enseñar pero no estaba tanto con mi esencia más creativa donde yo siento que estoy sacando de lo más profundo de mí mi arte entonces este libro te da muchos tips y no quedarte en ese bloqueo creativo el libro que os hablaba antes que es el que me ha enseñado que al final todo es crear es este de aquí que se llama el acto de crear una manera de ser todavía no estoy empezando pero es un libro donde al final te enseña un poco la simplificación de crear o sea como que al final el acto de crear no tiene que ser la gran cosa nosotros estamos creando constantemente todos somos creadores todos somos personas creativas y la verdad que me gusta mucho como habla es de Rick Rubin y bueno este libro tenía que aparecer sí o sí me lo regalaron en navidades y mirad ya por donde voy es una novela es los secretos de la cortesana y me ha enganchado mucho la historia mezcla un poco de todo pasión libertad de la mujer bueno es muy interesante y también como que aprendes muchas cosas tiene sus partes más hot por así decirlo pero no sé me engancha un montón es un libro pues divertido como fácil de leer esas escenas un poco más subidas de tono y a mí me gustan chicas y me engancha y al final es como una novela que te tiene en vilo todo el rato la historia y la verdad que lo recomiendo mucho si os gusta este tipo de lectura yo ya he visto que sí que me gusta de revistas por supuesto os tenía que enseñar dos son mis favoritísimas en primer lugar está la de review que es esta de aquí y es una revista que mezcla tanto arte arquitectura es una revista que tanto la maquetación el nivel de las editoriales todo es increíblemente maravilloso merece un montón la pena sí que es verdad que son revistas pues un poquito más caras es tipo casi como literal comprarse un libro pero creo que merece un montón la pena al final para gente que hemos estudiado carreras creativas de diseño o que simplemente pues te gusta la moda y todo eso creo que son unas revistas muy inspiracionales y así no estamos todo el día con el Pinterest el TikTok el Instagram que al final como que casi siempre vemos cosas muy parecidas esto es como que tiene un toque más creativo no sé esto es como que tiene una maquetación es muy guay la verdad así que yo recomiendo ahorrar e invertir en revistas de este estilo por otro lado está la de System que esta concretamente es la de Beauty y me ha gustado un montón porque ya sabéis que a mí me gusta mucho también pues todo el tema de Beauty maquillaje pelo pero me parece que la revista en sí merece mucho la pena tiene una forma de expresión muy guay al final es como que también mezcla moda o sea es que se mezcla de todo pero pero sí creo que estas revistas merecen un montón la pena mirad es como que son una obra de arte y no sé si las dos me costaron como 70 y pico euros pero de verdad merecen la pena vamos con el apartado de accesorios o sea que son muchas cosas pero de verdad pensad que es un año entero entonces se han acumulado un montón y no he hecho ni un solo vídeo de favoritos en primer lugar empiezo con este collar de aquí que es de toast no sabéis lo que me encanta de pequeña tenía un collar de perlitas así chiquito que me acompañaba siempre no me lo quitaba y me ha dado como mucha ternura además mezcla el dorado que sabéis que me chifla y siento que queda muy bien que es monísimo está como a la altura perfecta por otro lado respecto a mis joyas por aquí os enseño este de aquí que es como un piercing de aristocracy tiene diamantes bueno pude ir a la tienda me hicieron el piercing y me regalaron este pendiente y yo dije what pero me encanta así como caidito para abajo me gusta un montón luego también estos pendientes que los utilizo un montón son todos de parfum y estos de aquí los aritos son creo que bañados en oro si no me equivoco o son de acero inoxidable no lo sé muy bien pero yo me baño con ellos y aguantan perfectamente estos sí que sí son de acero inoxidable estos de aquí que también son de parfum de acero inoxidable y me recuerdan un poco a las vibes de Hailey Bieber y estas perlitas de aquí que me regaló la madre de Pablo y me encantan o sea es como que da mucha luz a la cara siento que al final unas perlitas es básico tener por último este collar que tiene bueno es de Toast también tiene el símbolo de la constelación de Tauro por aquí el toro y luego por aquí le he puesto este charm que es de P de Paola que creo que es Jade o bueno I don't know por supuesto mi neceser de Glossier que lo utilizo muchísimo lo llevo siempre conmigo es mi neceser de maquillaje luego de bolsos obviamente os tengo que enseñar mi Musa de Itzrava que lo utilizo muchísimo de verdad es brutal siempre lo llevo como cruzado de verdad le he dado un trote increíble y está perfecto mi bolsito de Guess que este lo conseguí en Vinter es Vintage y me encanta es súper especial con las tachuelas el aje así colgando el llaverito me hizo mucho en mi día a día y le doy bastante trote también además tiene esta cuerda más larga para cruzarlo entonces es como el bolso perfecto ay chicas me mios tenía que enseñar esto sí o sí que es la bolsita de ay que es con la que hago la compra con la que llevo cosas cuando tengo que llevar cosas más pesadas y voluminosas y la utilizo un montón yo no sé cuánto me costó pero no demasiado y le estoy dando un trote impresionante gafas de sol os voy a enseñar dos de Vogue Wear porque son mis favoritas estas de la colección de Highly Beaver bueno las dos son de la colección de Highly Beaver estas que las he utilizado un montón y estas de aquí que son más estilo lady pero también las utilizo un montón de zapatos os vengo a enseñar mis mocasines sí que es verdad que tengo más favoritos pero estos sin duda han sido como la joya de la corona son unos mocasines de piel buenos chulísimos los utilizo mucho y siento que al final es un básico que tienes que tener en tu armario solamente de accesorios para el pelo han sido las pincitas con flores estas de H&M que tiene así como el clip esta también es de H&M que son como las dos rosas con la pincita en medio también estas gomas que si no me equivoco sí son de Estradivarius las he utilizado un montón así como maxi mechifla y creo que da un toque muy guaya del pelo y bueno esto la voy a enseñar no es que sea mi favorito de 2023 porque me la han regalado por reyes pero creo que la vais a querer ver mirad esta pinza oh my god como de mona es es de la marca Soler bueno estaba obsesionada yo con esta pinza y los reyes me la han traído así que os la quería enseñar porque me la vais a haber puesto un montón y ya os hablo de cositas para casa que sé que a muchas de vosotras os encanta tanto la decoración como estoy decorando el piso y la verdad es que he descubierto un montón de cosas ahora que estoy amueblando mi propio piso en primer lugar la mesilla y la lámpara de Fatboy me parecen chulísimas es como una mesilla hecha con plástico me parece la cosa más espectacular del mundo como con un diseño súper especial combinación tanto del amarillo con el azul de la lámpara y la lámpara además es recargable por lo tanto la puedes ir moviendo donde tú quieras no necesita enchufe y la luz es regulable entonces me encanta bueno luego de la marquita IVE que es la misma de la bolsa que os he enseñado compré unas cajas que andaba pendiente de ellas desde hace un montón de tiempo y me han chiflado creo que le da un toque de color a la casa muy chulo y por último creo que esta taza es la gran merecedora de cerrar este vídeo es esta de aquí que está hecha por bailuceritos dejaré por aquí su instagram es una taza que hace ella a mano dentro pone strong hair y me encanta o sea está así como hecha a pellizcos me parece súper especial no sabéis la cantidad de veces que la uso la verdad que Pablo cada vez que me ve usarla me dice no se te va a desgastar tanto usarla y yo no es una taza espectacular preciosa monísima y estoy enamorada así que con esto cierro el vídeo espero que os haya gustado un montón sé que hay un montón de cosas pero de verdad o sea este 2023 ha estado cargado de favoritos y me alegro porque eso quiere decir que he probado muchas cosas y que he encontrado muchas cosas súper chulas espero que os haya gustado y nada chicas que me hace mucha ilusión empezar este año con vosotras va a haber muchos más vlogs estoy muy feliz muy contenta de todo el apoyo que hay en youtube así que hay iris para el rato un besazo enorme y nos vemos muy prontito y nos vemos